Muchas gracias por su asistencia y atención. Quisiéramos, en primer lugar, los consejeros de Castilla y León, un afición de Galicia y yo mismo de Asturias, mostrar nuestra satisfacción real por el encuentro y los frutos de él obtenidos. Ha sido un encuentro fecundo en un clima de colaboración, de vecindad y amistad, como no podía ser de otra manera, y realmente como valoración global estamos muy satisfechos. Y así lo han expresado ahora, hace unos momentos, los portavoces de cada uno de los grupos que durante la tarde de ayer y la mañana de hoy han extraído una serie de conclusiones que ahora se os están pasando. Yo creo que las tres comunidades hemos acertado en acotar unos temas que entendemos como nucleares o básicos de nuestro sistema educativo. Evidentemente hay otros muchos más, pero hemos acertado en seleccionar, acotar esos seis temas, el medio rural, personal docente, universidad, formación profesional dual, escuelas conectadas e inclusividad. Y digo que nos pareció un acierto porque al haberlos acotado a estos seis temas hemos podido de alguna manera profundizar y llegar a conclusiones que para nosotros son muy interesantes. La virtualidad de este encuentro no es solamente el trabajo realizado, y aquí ya expuesto y comentado, sino que debe tener una continuidad. De hecho, queremos que estas conclusiones vayan a los responsables de la elaboración del Pacto de Estado Social y Político por la Educación, y queremos, por lo tanto, darles la máxima difusión, no solamente también a los grupos políticos, al resto de consejeros del Estado español, porque entendemos que puede ser un elemento importante para continuar en esta línea, porque si les tuviera que resumir en una única frase el sentir, la percepción de este encuentro, es que un pacto de Estado Social y Político por la Educación es posible. O dicho de otro modo, no vemos razón ninguna para que no podamos llegar a un pacto de Estado Social y Político por la Educación. En este sentido, creo que modestamente es un ejemplo de esta posibilidad de alcanzar el ansiado y demandado pacto que, como decíamos ayer, ponga fin a esa babel terminológica, a esas leyes orgánicas que se encabalgan unas a otras, y que el sistema educativo, por el bien de los alumnos, porque no debemos olvidar que nosotros trabajamos por el bien del alumnado, tenga un pacto y un sistema educativo estable. Muchas gracias.